Hola a todos y todas, aquí Juan Arendtogs, bienvenidos a mi canal y este vídeo voy a tratar de hacer el reto que ha propuesto mi primillo Hansino Alex que es pasarte la primera zona del Sonic 2 en más de 30 segundos ¿Cómo? Me lo puso el gran colega y me lo compras y lo voy a hacer, a ver Lo he superado Detrás de la cámara lo he superado ¿Verdad como aquí? La giño Troleo No 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 pasa nada que tengo varios intentos que si no... Ay, por supuesto que no te toques No Vamos He fallado Voy a volverla a intentar Tengo, tenemos tres intentos también ¿Por qué siempre detrás de la cámara no sale la fósil y aquí no marcho? Por acaso No me queda solo un intento Se te lo he hecho, coño En el tiempo justo pero lo he hecho, al fin y al cabo Acabo en la puta ¿Qué tal? Escoria Ya la vela no, Nico Fear your Troleo Bueno No lo he superado Pero detrás de la cámara lo he superado Que está Hansino de testigo Sí, sí Lo he superado en el momento justo, 30 30 segundos justos Lo he hecho Pero aquí parece que la cámara me da mala suerte Y nada chicos Os animo a participar a este reto que ha propuesto mi primo Hansino Y aquí me despido, colega Chao, 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 chao Ejjalá, chao, 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 chao Y aquí me despido, ¿hasta? Que se me despido